La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Pues quisiéramos ver un escenario optimista en el que, como ahora se ha venido mostrando, la inconformidad de la gente por el rumbo que le han imprimido a México se manifieste. Y que se manifieste por la vía del Movimiento Regeneración Nacional. ¿Qué es la vía de los consensos en los consejos municipales y distritales? La vía de las encuestas, cuando no se alcanzan consensos en los órganos. Y una combinación de estos procedimientos, además de cuando logras en las fases de asambleas selectivas encontrar varios perfiles también equivalentes en la versión de las asambleas, pues utilizar la tómbola, la tómbola una vez que se ha procesado en asambleas y que lo que llevas a la tómbola sean perfiles equivalentes para los que difícilmente encontrarías otra forma de resolver que no fuera la suerte. Lo primero que debe de ocurrir es que los órganos electorales emitan las convocatorias correspondientes que van a marcar los tiempos en que los partidos debemos emitir convocatorias para la selección interna, que me imagino por los tiempos legales deben de estar entre noviembre y febrero. Y de ahí para adelante pasa la fase ya constitucional de registro y la elección misma. En el caso de Morena, yo supongo nuestra convocatoria interna tendría que salir más o menos en noviembre. Lo que no nos impide comenzar a hacer trabajos de reajuste, de organización, de coordinadores y coordinadoras de organización a nivel municipal y distrital, que nos permitan ir generando expectativas ya muy razonables de lo que va a ir de manera natural aflorando, como ideas, como perfiles que pudieran en algún momento, una vez salida la convocatoria en noviembre, pues irse encaminando a encabezar las batallas que Morena va a dar en todos los municipios y distritos y la presidencial misma de 2018. Se está buscando compañeros y compañeras que sean de una lealtad a prueba, vamos. Se está buscando que sea gente que asuma que el trabajo que tenemos enfrente es un trabajo pesado, por lo tanto debe ser gente muy dispuesta a un trabajo muy, muy, muy abnegado. Tiene que ser militantes muy generosos que entiendan y generosas que entiendan que las necesidades de la sociedad van primero que la gana de encabezar candidaturas con el registro de Morena. Entonces debe de haber generosidad, debe de haber abnegación, debe de haber entrega y debe de haber mucha inteligencia para saber qué es, cuál es el mejor perfil, no sólo para ganar la elección, sino para gobernar un país que nos están convirtiendo en una absoluta ruina. Creemos que los partidos tradicionales tienen mucha militancia que ya no puede estar de acuerdo con el modelo económico que nos han impuesto. Y ahí están gentes que han militado en el PRI, en el PAN, en el PRD, en diversos partidos. Pero, pues al final de cuentas se trata de partidos que han venido administrando esta conducción absolutamente errada de la economía del país que nos tiene como nos tiene, con 60 millones de pobres, con un crecimiento nulo, con un campo en ruinas, con una seguridad social en ruinas, con una educación en ruinas, estamos asistiendo a la ruina absoluta de México. Y esto tiene que ver como denominador común ese modelo económico. La gente que está militando ahorita en otros partidos y la que no tiene partido puede perfectamente canalizar su inconformidad hacia Morena. Y ese escenario lo vemos muy posible dado a los sondeos que no por nosotros sino por otros se han venido realizando. Creo que los dueños del dinero y del poder en este país, lo que Andrés denomina la mafia, van a intentar hacer una serie de cosas que lleven a sumar a los partidos y a las corporaciones que son beneficiarios de este régimen injusto. Y eso incluye generar candidaturas en un partido de derecha para que lo vote otro partido de derecha también. Este jugueteo que traen entre las reformas estatutarias del PRI y la posible coalición, la posible confluencia de PAN-PRD, una cosa absurda, desnaturalizada, que en el fondo puede venir ocultando la confluencia de los neoliberales sea con el registro del PRI o sea con el registro del PAN. Ese sería el escenario de los adversos con sus matices y con sus bemoles en el caso de los otros partidos. Pero justamente eso y el deterioro de la conducción económica yo creo que va a ser que millones de militantes de otros partidos y de gente sin militancia encuentren que la única opción de cambio verdadero que se presenta va a ser Morena. Eso no es un escenario complicado, es muy previsible y por fortuna estamos en tiempo de que toda la militancia de Morena meta el acelerador a fondo, la sociedad que nos está acompañando meta también el acelerador a fondo y logremos una victoria muy amplia, una victoria que no va a ser de Morena, va a ser una victoria del pueblo de México que utiliza a Morena como instrumento no para ganar elecciones o desplazar a alguien sino para regenerar al país. Pues sí, existen mecanismos, uno de esos sería el Consejo Nacional, ¿verdad? Otros serían los otros procedimientos que hemos señalado, una encuesta, ¿verdad? Pero, pues en el caso nuestro, aunque a nuestros adversarios no les guste, en el caso nuestro, la militancia de Morena y una muy buena parte de México ven a Andrés casi como prospecto único. Habrá que no adelantar vísperas, pero yo veo muy difícil que para encabezar la batalla por Morena surja otro perfil que no sea Andrés Manuel. Muchas gracias, no sé si quieren agregar algo más. Sí, quizá agregar que este mecanismo en el que ahora estamos inmersos y que puede dar como resultado perfiles muy atractivos para presentar en la fase correspondiente en noviembre deja claro pues dos cosas, uno, que Morena no es un partido centralizado, cuando menos en esa decisión que tomó el Consejo Nacional descentralizó decisiones a los consejos estatales. Y segundo, muy importante, en todos lados se dice que Andrés el gran dueño ya decidió, bueno, pues resulta de que esto que estamos haciendo da cuenta de que Andrés ni decide ni presiona, es más, ni siquiera se informa de qué está pasando en los municipios y distritos, que se abrió un procedimiento muy abierto, muy amplio, que abarca un buen lapso de tiempo y que da cuenta de que la dirigencia nacional que encabeza Andrés Manuel no está imponiendo nada en ninguna parte, que es la militancia de Morena la que se está expresando y que eso es justamente lo que intentamos construir desde la fundación. y que es la militancia de Morena y que es la militancia de Morena y que es la militancia y que es la militancia de Morena